Breves delegacionales Con el fin de inhibir la venta de cigarros, alcohol y solventes a estudiantes menores de edad, el gobierno delegacional en Álvaro Obregón informó que reforzará el programa Escuela Segura en 188 planteles escolares de educación básica, beneficiando así a una población escolar aproximada de 96.500 alumnos. A través de un comunicado se indicó que en 2016 se intervinieron 90 escuelas de nivel básico a través del programa Sendero Seguro, con el balizamiento ya alumbrado en el entorno de estos centros educativos, señalando que la meta es cubrir las necesidades de cada uno de los planteles ubicados en la demarcación. La delegación Iztapalapa comenzó las mesas de trabajo interdisciplinarias para iniciar con los preparativos de la Representación Nº 174 de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, actividad considerada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. En coordinación con el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa, se definió el calendario y las comisiones encargadas de la logística en el evento, ya que el principal objetivo es respetar y preservar las tradiciones más antiguas de identidad. El sistema de transporte colectivo Metro informó que continúa cerrado un acceso a la estación normal de la línea 2 debido a la grabación de algunas escenas de una película en la colonia Tlaxpana de la delegación Miguel Hidalgo. En su cuenta de Twitter, arroba Metro CDMX, el servicio de transporte dio a conocer que este cierre en la parada del metro con rumbo a cuatro caminos se mantendrá hasta mañana martes en calles y avenidas de la colonia Anáhuac y sobre la avenida México Tacuba, el cineasta Alfonso Cuarón recrea escenas de su nueva película Roma. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.